es revivir claro claro es revivir y si revivir con coins porque no tenía las coins entonces estamos haciendo un revivir con la coin mira ahorita estoy jugando con el coso este del tps sabes a 60 pero con el tps a 120 entonces no sé cuál es la diferencia me gusta que un famoso me lea pero si no soy famoso carnal de dónde sacaste que soy famoso mañana dentro de la ocasión estuvo mañana y directo nada a ver si me lo paso vale intento hacer es para ese web eso lo que haré ya quizás con lo hice voy a poder ver mejor te digo que esto da un lag que flipa a dar a dar a ok primer de rob de la noche de la tarde me ha salido me ha salido a ver ojo 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 a a la 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 a ¡Suscríbete! ¡Venga, por favor! No cogí el trigger, amigo Pi, pi, pi ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me explotó la cabeza, chat Esto lo tengo que ver en el editor, chat ¿Qué acaba de pasar? No había cogido el trigger, paré el juego Dije, no, ya fue Abrí el megahack, sí, sí, sí Yo abrí el megahack Pero no obtuve nada, amigo Lo saqué así, fue así, literal Seguro el trigger es súper grande, entonces yo llegué a tocarlo Tendría que ver el video para ver si llegué a tocar esta parte La hipbox es así, vatos No he tocado esto, eh O si lo toqué Bueno, supongo que lo toqué, esto no tiene ningún sentido Quiero tratar de pararlo aquí No, chat, yo no lo toco en absoluto, eh Yo estoy seguro de que no lo toqué, no sé qué va a pasar, eh O sea, me van a acusar de hacks por esto Miren dónde está el cursor, vale No llego a activar absolutamente nada Mi cara de decepción Vale, mi cara de decepción, ahí Diciendo, dios santo, no puede ser Ya me morí, ya Hablo cualquier cosa, continúo jugando Miren mi cara de decepción, eh O sea, miren mi cara de decepción Y luego mi cara de asombro Yo creo que esto es un GG legítimo No lo sé, ya dirán ustedes Pero sinceramente no activé ni un hack No sé qué ha pasado No, no sé qué ha pasado Ya ustedes me dirán en los comentarios Y aquí le voy a poner GG REBET RARO Vale, le voy a poner REBET RARO porque ha sido raro No me van a decir que no ha sido raro Y ya está Otro más para la colección Y ahora, ¿qué hacemos ya?